Hola que tal amigos, nuevamente me encuentro con ustedes y hoy les voy a mostrar lo que es un tianguis en Mérida, Yucatán. Miren que bonitas plantitas, ¿qué cuesta la noche buena? Este, tengo esta de 60 y 50. Todas estas plantitas están lindísimas para adornar un precioso jardín, y muy baratas. Ahora por temporada, las noche buenas son las que se están vendiendo muchísimo, que hasta yo voy a comprar dos para adornar la casa. Pero antes de empezar este recorrido, vamos a desayunar lo tradicional de Yucatán, unas tortas de cochinita. Pues amigos, aquí están las ricas tortas de cochinita, que como dije antes, es lo tradicional de Yucatán. Aquí en Mérida, si un domingo no comes torta de cochinita, no es domingo, así es amigo. Y como buen yucateco, hay que respetar la tradición, claro que sí. Después de comer esa deliciosa torta de cochinita, vamos a mostrarles lo que es un tianguis acá en Yucatán. Aquí amigos, como vemos, encuentras desde accesorios para tus celulares, ropa, zapatos, y lo mejor que es, a buen precio. Venimos a grabar un poco temprano, para mostrarles bien lo que hay. Miren amigo, esto es morcilla, así se llama. Y se hace con carne de cerdo, y se rellena con cebollina, y otros ingredientes más que no sé. Miren amigos, aquí hay para todos los gustos, hay cosas nuevas y cosas usadas. Incluso, aquí puedes encontrar cosas, como quien dice, lo que uno tira para otro es un tesoro. Pero, sinceramente, a veces encuentra uno cosas antiguas y a muy buen precio, la verdad. Se los digo porque yo he comprado, así que, así es, un tianguis en Yucatán. Este tianguis se llama San Roque, es uno de los tianguis más grandes de Mérida. Como dije antes, esto es un domingo muy temprano, y por eso hay pocas personas. Y también por eso, nosotros aprovechamos esta hora, para mostrarles bien todo lo que hay. En este tianguis de San Roque. Miren amigos, aquí tenemos cientos de muñequitos. Por ahí vemos a Superman, también vemos a Goku. La verdad, muchísimos, muchísimos. Seguimos viendo muñequitos. Todos estos muñecos, amigos, sirven como colección. Son muñecos muy antiguos, o muñecos también muy recientes. Así que, así es. Aquí les presento este puesto de especias, más bien tradiciones yucatecas. Esta bolsa negra, es el guiso para hacer el tradicional relleno negro yucateco. La bolsa verde, es para hacer los famosos papaxules. Y lógicamente, no podía faltar el guiso para hacer la famosa cochinita enterrada. La famosa cochinita pibil. Tradición yucateca. Bueno pues, después de haberles mostrado estos guisos yucatecos, vamos a seguir caminando a ver qué más encontramos. Miren amigos, este es el tradicional queso de bola yucateca. Este queso es donde se hacen las famosas marquesitas. Originarias de Yucatán, claro que sí. Y después de haber conocido el queso donde se preparan las marquesitas, seguimos mostrándoles y seguimos caminando para encontrar más cosas que hay en este tianguis, como por ejemplo, este pavo que dicen que pesa más de 10 kilos y su costo es de 800 pesos. Este pavo vale esa cantidad porque es un pavo creado en casa con maíz y desperdicios que salen de, por ejemplo, tortillas. Y así lo cría la gente de acá, de los pueblos yucatecos. A ver los vinos. De Brayera hace 35, Brayera hace 35. También amigos, aquí encontramos vinos artesanales. ¿Esos son tradicionales de Yucatán o? Sí, o sea, los mezcales sí, de hecho, lo único que los juegos artesanales me los traen las guastalias. Ah, ya. Y aquí los mezclamos con el mercado. Sí, gracias. Tienen cerveza de raíz. Esta cerveza, ¿cómo se toma? ¿Cómo se toma esa cerveza? ¿La cerveza de raíz o la sangría? Las cervezas de raíz. ¿La cerveza de raíz? ¿Cuál es el agua o aquí en dirección? Con agua o con agua en mineral, preferiblemente. Esto solo le da, cuando le agarra un poquito de color y un poquito más, no lleva mucho. Porque es tan concentrado. Pues seguimos y aquí encontramos mochilas, vasos, platos y mucha comida. Como por ejemplo, estos taquitos de carne asada. ¡Uff! ¡Qué delicioso! Unos tamalitos de elote. Hay tamales de elote dulce. Salsa verde, mole y rajo. ¡Pero! ¡Venimos tarde hoy! ¿Qué me dicen? ¿Cómo ven? Te poné la llanca en los motos. No, no me llanca. No, no me llanca. Pues amigos, seguimos viendo estas plantitas que están lindísimas. Y como dije al principio del video, ahorita vamos a comprar dos nochebuenas de las más grandes para adornar nuestra casa. Pues amigos, compramos dos nochebuenas de las más grandes a $130 cada una. La verdad me pareció muy buen precio porque están lindísimas. El color muy rojo, muy fuerte su colorcito y muy grande. Pues aquí vemos a Kike cargando las dos nochebuenas. Pues aquí amigos, aprovechando el ofertón de navidad a $20 cada una. Lógicamente que está muy barato, así que voy a llevar varias para adornar mis árboles del jardín. Así que vamos, vamos a comprar. Amigos, pues es todo el pequeño video que hice para mostrarles otras cosas. Ya ves que hago video de viajes, pero hoy les hice este video de un tianguis de Mérida. Y así pues, si te gustó el video dale like y compártelo para que cada día viajando con Valencia sea más de más. Pues amigos, aquí si vienes al mercado de San Roque de Mérida, Yucatán, ve a los juguetitos con Alex, un amigo. Hay que apoyarlo también, tiene todos sus juguetitos. Gracias a ustedes por suscribirse. En el próximo video les llevaré a conocer a Cizal, Yucatán. El segundo puerto más importante de Yucatán. Cizal, Yucatán. Mira estos elotes, estos elotes. Hasta pronto. Son este, pibinales tradicional también de Yucatán. Rico.